La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast Hola, muy buenos días con Israel a las puertas de la invasión terrestre del Líbano en lo que parece la repetición de cada uno de los pasos que la comunidad internacional quiso evitar en Gaza Esta noche ha sido el turno en la ONU para el presidente del gobierno español Prácticamente todos los presentes en la Asamblea General de Naciones Unidas los representantes de cada órgano y de cada estado, a excepción de Israel, claro coinciden en su preocupación por la escalada de la guerra El infierno es la noticia de última hora en el Líbano Todos deberíamos estar alarmados ha dicho esta madrugada el secretario general de la ONU, Antonio Guterres Sergio Soto, buenos días Dice Guterres, hola Ángeles, buenos días que desde octubre el fuego se ha intercambiado y ampliado en alcance, profundidad e intensidad y el jefe de la diplomacia europea, Josep Burrey Ha llamado a la unanimidad para pedir un alto el fuego inmediato y el respeto a las fronteras del Líbano fijadas en las resoluciones de Naciones Unidas Ha sido después del Consejo de Seguridad de la ONU que abordaba la invasión terrestre para la que se prepara Israel enviado especial de la serguilla Hermolerma, buenos días ¿Qué tal? Buenos días En eso, en modificar las reglas del Consejo de Seguridad se ha centrado parte del discurso de Pedro Sánchez ante la Asamblea pide retirar el derecho de veto y refundar, ha dicho, el multilateralismo Sí, en un discurso crítico del presidente del gobierno con el funcionamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el organismo que sobre el papel es responsable de garantizar la paz y la seguridad global pero que según Sánchez no está dando una respuesta eficaz ante un mundo con cada vez más conflictos por eso el presidente reclama una reforma en profundidad de la organización que acabe con el derecho a veto de países que como Estados Unidos, Francia, Rusia o China forman parte de manera permanente de ese organismo Desgraciadamente esa autoridad se resquebraja los conflictos de hoy ponen a prueba la coherencia de los miembros del Consejo las resoluciones de este órgano no se aplican el uso del veto resulta una constante de bloqueo y uno de sus miembros permanentes viola de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas invadiendo injustificada e ilegalmente otro país Sánchez ha hecho de nuevo un llamamiento a la desescalada para parar, ha dicho, la espiral de violencia insoportable que vive Oriente Medio desde hace un año Durante estos tres días de agenda en Nueva York el presidente del gobierno se ha reunido con dirigentes de países que juegan un papel clave en la región como el primer ministro libanés el jefe del ejército sin embargo vuelve a Madrid con una visión pesimista del desarrollo del conflicto en Oriente Medio Pablo Morán, buenos días Hola Ángels, buenos días Ese Consejo de Seguridad del que estamos hablando ha servido al menos para que Francia plantee una tregua inmediata de 21 días idea que apoyan Estados Unidos, la Unión Europea y el G7 Apoyan la idea en total 12 países que firman una declaración en la que se apuesta por esa tregua para dar espacio a la diplomacia consideran que la situación en esa frontera de Israel y Líbano es intolerable y presenta un riesgo inaceptable de una escalada regional más amplia claro, es una llamada desesperada justo después de que Israel haya admitido públicamente que baraja la invasión de Líbano Lo admite el jefe del Estado Mayor del Ejército Israelí a sus tropas en esta grabación les dice que los últimos bombardeos preparan el terreno para una posible entrada Israel, lo venimos contando, lleva días acumulando tropas en esa frontera pero este es el primer alto cargo que admite esa posibilidad en público una posible señal de su inminencia los últimos ataques de este miércoles dejan al menos 72 muertos son más de 600 en la última semana el primer ministro líbanés también ha hablado en la ONU lo ha hecho para denunciar la agresión de Israel en todos los frentes la ha descrito como una flagrante violación de su soberanía y los derechos humanos a través de prácticas brutales Irán advierte de que no será indiferente a una escalada bélica en Líbano cunde el pesimismo, sí y el temor a que Israel concrete su amenaza de invasión en cualquier momento Guille, vuelvo contigo porque más allá de la situación en Oriente Póximo hay otros asuntos que son noticias y a los que Sánchez ha tenido que enfrentarse desde Nueva York y entre ellos la crisis diplomática con México que Sánchez dice ver con tristeza atribuye esa decisión de vetar al rey Felipe VI en la toma de posesión de su nueva presidenta dice el presidente del gobierno lo atribuye a puro interés político sí, el presidente intenta no avivar el choque diplomático pero Sánchez considera inaceptable la decisión de la presidenta electa el ejecutivo que habló con Claudia Sembaum el lunes evitaba dar ningún detalle de la conversación con su homóloga pero sí que ha admitido la frustración, ha dicho por la imposibilidad de normalizar las relaciones con un país que considera hermano y que además gobiernan fuerzas progresistas apunta el presidente a que detrás del veto a Felipe VI solo hay intereses políticos y partidistas nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable sino absolutamente inexplicable El jefe del ejecutivo que esquivaba las preguntas sobre si España debería pedir perdón o hacer una revisión de su pasado colonial como le piden las máximas autoridades mexicanas Guille Pablo hasta luego Hasta ahora Hasta luego Hoy por hoy noticias Ayer precisamente el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez pidió comparecer en el Congreso para explicar los motivos por los que no habrá representación española en esa toma de posesión en México aunque la razón ya la sabemos el veto al rey que el gobierno considere inaceptable con el apoyo del PP y con el disgusto de sus socios sumar que sí enviará a un diputado Quien va a estar hoy en el Congreso para atender al Frente Doméstico Fundamental del Gobierno es la vicepresidenta María Jesús Montero que acude a hablar de la financiación singular de Cataluña Ayer el presidente confirmó una cosa más acerca de su relación con Esquerra y Junts que los presupuestos generales van a tener que esperar a que estos sus socios resuelvan los congresos que tienen pendientes por el liderazgo del partido No hacemos política sobre el vacío nosotros evidentemente tendremos como se ha hecho en otras ocasiones que esperar no al Congreso a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos No le está resultando precisamente liviano al gobierno explicar ni la financiación singular catalana ni casi ninguna de las negociaciones que rodean a su intento por descongelar los presupuestos En ese trabajo por sumar apoyos y ante la posición de apretar otra vez de Junts el último acuerdo al que ha accedido el Ejecutivo ha sido el de desclasificar una serie de documentos sobre los atentados de las Ramblas de 2017 La petición de Junts en realidad responde a la teoría de la conspiración de un grupo de independentistas que sostiene que el gobierno sabía que se preparaba esa masacre en Barcelona y no dijo nada Josué Coello buenos días ¿Qué tal? Buenos días Guiño a guiño el PSOE intenta atraer de nuevo a Junts al bloque de la investidura el último gesto desclasificar ocho documentos sobre los atentados en Barcelona y Cambrils que los posconvergentes exigían y que según fuentes del gobierno van a estudiar Esta desclasificación forma parte del plan de trabajo de esta comisión al que ha tenido acceso la cadena SER y que hoy se va a aprobar Entre otros asuntos se pide el registro de visitas al imán de Ripoll Abdelkabi Esati en la prisión de Castellón por parte de los servicios secretos la transcripción de las entrevistas entre miembros del CNI y Sati y reclama su permiso de residencia de larga duración También pide al Ejecutivo desclasificar la información del sumario y la prueba documental fotográfica de la furgoneta blanca encontrada días después en la explosión de Alcanar Este es un guiño más hacia los posconvergentes de cara a lo que viene negociación de la senda de estabilidad y presupuestos El Congreso además aprobará hoy el plan de trabajo de la comisión sobre Pegasus que junto a esta de los atentados eran dos comisiones paradas desde hace ocho meses y reactivadas ahora por las exigencias de los socios La Borrascaitoria ha entrado de lleno en España y hoy nos deja mucha lluvia y mucho viento Jordi Carbo buenos días Buenos días Las últimas horas ya se han acumulado cantidades que superan los 150 litros en Galicia Aquí va mejor la situación pero sin desaparecer del todo los chubascos y el grueso de la precipitación se irá desplazando por el Cantábrico durante la mañana también a gran parte de Castilla y León y a medida que avance la tarde esta lluvia afectará también a Extremadura la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha en todas estas comunidades con viento fuerte que también alcanzará el Mediterráneo pero aquí con otro carácter lo que va a pasar en Mediterráneo también en el Valle del Guadalquivir es que será un día de verano mínimas que han estado por encima de los 20 grados máximas en algunas poblaciones por encima de los 30 pero también con viento fuerte Hoy por hoy Noticias SER Podcast Les hablaba de los presupuestos y la delicada negociación que llevó a aplazarlos porque al contrario que el gobierno creía el PP no ha cedido a la presión pero es interesante el camino en varias direcciones que parecen tomar los populares para unas veces mirar a su izquierda y otras corregir hacia su derecha Primero el PP anunció el apoyo a la iniciativa legislativa popular para regularizar a medio millón de migrantes sin papeles pero anoche el partido presentó una enmienda con un matiz importante pone el foco en quienes tengan antecedentes penales o sean delincuentes reincidentes para excluirlos de la regularización pero añade otra condición las personas migrantes regularizadas deben mostrar su compromiso expreso con los valores de la sociedad española su democracia y la constitución Lo cierto es que habíamos visto también esta semana lo recordarán un Alberto Núñez que quería hacer suyas ciertas banderas que solían ser lo de la izquierda lo que el partido llamó la estrategia social Mariela Rubio buenos días Mariela buenos días no está Mariela Rubio contándonos las presiones y los líos que tienen dentro del propio Partido Popular sobre algunos de los argumentos estas banderas que decíamos que tradicionalmente son de la izquierda y que está adoptando y estos días hemos estado hablando de la conciliación familiar de los permisos de paternidad vamos a continuar porque la noche ha dejado algo más ¿no? Sí, hoy después de que el candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia diera las gracias al gobierno español y desmintiera cualquier coacción hoy la líder de la oposición María Corina Machado tiene un acto por videoconferencia con Alberto Núñez Feijó unas horas antes esta madrugada Machado ha opinado sobre el papel del expresidente Zapatero que dice de sí mismo ser un mediador mientras el PP le acusa de ser colaborador de Maduro Bueno, el propio señor Rodríguez Zapatero reconoció que él estuvo involucrado desde luego que yo lo sabía lo hablamos Edmundo y yo y es un hombre que no es verdad que salvo al mundo él vino a ser parte o él lo operó como parte de una maniobra del régimen en contra de los venezolanos y esto es gravísimo Y de la reducción de la jornada laboral hoy va a haber novedades porque la distancia que sigue separando a los sindicatos de la patronal que no la ve posible en ningún modo se va a escenificar ya en la calle UGT y comisiones obreras han convocado movilizaciones esta mañana frente a las sedes de la COE para presionar a la patronal Estefanía Salvatierra Las concentraciones previstas en las puertas de las sedes de la patronal convocadas a lo largo de todo el país tienen un único objetivo el de presionar a los empresarios para que apoyen una medida a la que todavía hoy no han dado un sí para sacar adelante la norma por ley Esta semana hemos escuchado a los sindicatos hablar de vivir en el día de la marmota un bucle del que ya en julio hablaba un hay sordo aquí en Hoy por Hoy En mi opinión estamos dando vueltas a un círculo y cuando esto ocurre la mejor manera de hacer avanzar la negociación es mediante un proceso de movilización Unas movilizaciones que comienzan este jueves Las organizaciones sindicales han hecho un llamamiento a la ciudadanía a que se unan a estas concentraciones El presidente de la patronal Antonio Garamendi no termina de comprenderla Yo lo que estoy reclamando es la libertad de decir lo que pensamos Es que además encima van a venir a las sedes de COE a presionarnos Si continúa el bloqueo UGT y comisiones obreras anunciarán nuevas movilizaciones para pulsar el ánimo a la ciudadanía y presionar a los empresarios y también a los grupos políticos En Barcelona Los Mossos de Escuadra detuvieron hace unos días lo hemos sabido ahora a un profesor del Colegio de los Maristas Sanz Lascors por presunta agresión sexual el centro le ha apartado cautelarmente Radio Barcelona Sergio López Buen día Hola, buen día La detención de este docente se produjo el pasado 20 de septiembre después de recibir la denuncia por parte de una antigua alumna de Los Maristas que en el momento de las presuntas agresiones tenía entre 14 y 15 años según explica el periódico el hombre la había violado y le habría hecho tocamientos aprovechando los momentos en que se quedaban solos en el laboratorio del centro educativo hace algo más de una década La fundación Champagnat que gestiona las escuelas maristas ha apartado al profesor de manera cautelar de sus tareas docentes y de sus responsabilidades hasta que se aclaren los hechos Y en Francia es muy polémico y explotado por sectores de la derecha radical el asesinato que supuestamente ha cometido un hombre marroquí Sobre él se tramitaba una orden de expulsión del país que no se produjo antes del supuesto crimen eso ha llevado al ministro del interior a incorporar las críticas de la extrema derecha y vincular inmigración con inseguridad Corresponsal en París Vicenç Batalla Buenos días Buenos días La muerte de la joven estudiante universitaria Filipín ha dado ya lugar a una encendida llamada de la derecha y la extrema derecha a cambiar el sistema jurídico en estos casos El cuerpo del estudiante fallado el sábado en el búsqueda de Boulogne en el oeste de París y el presunto asesino fue detenido este martes en Ginebra Se trata de un marroquí de 22 años que había sido puesto en libertad a principios de septiembre tras haber pasado cinco años en la cárcel por una violación en 2019 cuando era menor Cumplida su pena en junio la justicia pidió a Marruecos un documento diplomático para poderlo expulsar pero llegado el mes de septiembre este documento aún no se había enviado y el juez de libertades se vio obligado a liberarlo asignándolo a residencia aunque luego desapareció La actuación policial ha llevado a su detención en Suiza como principal sospechoso de la muerte de Filipín y ahora se espera su extradición a Francia Inmediatamente el nuevo ministro del interior Bruno Guettaio que ya se ha manifestado por acelerar las expulsiones extranjeros ha reclamado que se cambie el arsenal jurídico en estas ocasiones algo que choca con el ministro de justicia Didier Migo que procede de la izquierda y defiende la independencia de los jueces Se van a reunir en Bruselas los ministros de competencia de la Unión Europea los 27 saben que están empezando a tener un problema de competitividad y que se están quedando atrás respecto a China Esa fue precisamente una de las críticas principales que hizo Mario Draghi en su último informe sobre el estado económico de la Unión Corresponsal en Bruselas Enrique García Pozo Buenos días Buenos días Sí, es la primera reunión con el informe Draghi ya encima de la mesa por eso la presidencia húngara pedirá a los 27 una evaluación global del informe que la comisión proponen como la brújula para guiar las políticas comunitarias en los próximos años Fuentes diplomáticas explican que todavía es pronto para matizar qué fricciones genera el informe entre los 27 porque en el centro de las propuestas está la inversión pública y la deuda común un asunto tabú todavía para algunos países que sí se rompió en cambio con el fondo de recuperación durante la pandemia La reunión se produce con la votación de los aranceles sobre los vehículos eléctricos en compás de espera Varias fuentes consultadas apuntan a que la votación será el próximo lunes aunque es una fecha que no confirma la comisión y es que la falta de acuerdo podría estar retrasando una votación donde Hungría haya manifestado que va a mostrar su rechazo a mantener los aranceles y a la que Berlín podría llegar exhibiendo una bandera blanca en la disputa comercial con China España no aclara el sentido de su voto pero Sánchez fue muy explícito en Pekín mostrando su rechazo a los aranceles Además las autoridades de Quito en Ecuador han empezado a ofrecer recompensas para encontrar a los responsables de los incendios que están cercando la ciudad han muerto ya siete personas entre ellas un bebé de menos de un año su madre y dos bomberos han resultado heridos Y en 10 minutos el abierto Hoy con Gonzalo Velasco José María Lasalle y Josep Ramoneda Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita